Un año más, Alcázar de San Juan se vistió de gala, magia e historia para recibir a los vecinos y visitantes en la décima edición de la Noche del Patrimonio. Museos, iglesias, bodegas, entornos naturales y excavaciones arqueológicas, muchas de ellas acompañadas por animaciones y recreaciones que mostraban las tradiciones y los pasajes históricos de nuestra ciudad. Muchas han sido las personas que se dejaron atrapar por el atractivo Corazón de la Mancha, el pasado 4 de agosto. El edificio consistorial fue el punto de partida para muchos visitantes que, además de conocer el edificio, pudieron disfrutar de la recreación de un pleno celebrado en el año 1928, en la que se decidía la demolición del antiguo ayuntamiento por motivos de seguridad, presidido por el alcalde Luis Cepeda, que encarnó el poeta local alcazareño Mariano Liscano, junto a los miembros de la Asociación Ateneo Cultural. Entre los asistentes a este acto se encontraba la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo. Para asistir a esta décima noche del patrimonio y me lo agradezco la oportunidad que me dan de participar en estas actividades, diez noches ya enseñando y promocionando lo mejor que tiene Alcázar de San Juan. Y yo creo que con una doble vertiente, primero, lógicamente, mostrándolo al exterior, a todos aquellos que nos visitan y que en estos días, en el mes de agosto, deciden que Castilla-La Mancha, la provincia de Ciudad Real, y en este caso, Alcázar de San Juan, es su destino turístico. Pero también yo creo que tiene una parte muy importante, y es que muchas veces los que vivimos en los pueblos no conocemos realmente la riqueza que tenemos en el pueblo. El lema que habéis elegido desde Alcázar a mí me parece maravilloso, es Alcázar te quiero. Y yo creo que para querer a su propio pueblo lo mejor es conocerlo. Y esta iniciativa tiene eso lo que detiene, que yo desde aquí, como representante del Gobierno regional, quiero poner en valor. Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan, ha sido la anfitriona de esta décima edición de La Noche del Patrimonio. Hay muchísimo que conocer y muchísimo que ver, y en realidad lo que vamos haciendo es cada año incorporar nuevas actividades. En total, en una noche como la de hoy, en Alcázar de San Juan, se puede disfrutar de 50 eventos, entre patrimonio, representaciones, música, teatro, todos ellos lo que hacen es hacer referencia a nuestra historia, por lo tanto hacer que conozcamos, incluso los mismos que vivimos dentro, parte de nuestra historia que para nosotros era desconocido, o al menos no teníamos tanto detalle como se adquieren este tipo de noches. Está todo abierto, está abierto el pueblo entero, diría yo, porque con esas animaciones que tenemos por la calle, y en realidad lo que hacemos es convertirlas en un enlace para que la gente en los recorridos entre unos y otros recursos patrimoniales tenga entretenimiento, tenga cosas que hacer. Y todo siempre relacionado con nuestras tradiciones. Algunas de ellas dan un poco incluso de miedo, esa acordada de la mortaja, en la que veremos cómo mujeres vestidas por la mortaja hacían una especie de penitencia, a parte de otras recreaciones musicales como nuestra Masterclass, ya un clásico también de Jota en la Cantera de los Molinos, y otras muchas recreaciones que tanto grupos de teatro como aficionados, como ocurre en esta tarde aquí en la Asociación Cultural del Ateneo, hacen para recrear parte de nuestra historia, de nuestro pasado. La alcaldesa de Alcázar de San Juan afirmaba que cada año se van incorporando un buen número de novedades. Me gustaría destacar el Museo de la Piedra de la Cantera Molinera, que era un referente económico ya de la época, porque exportábamos piedras molineras a toda la península. Por lo tanto, Alcázar de San Juan, antes del ferrocarril, también tenía historia, tenía otro tipo de historia, así era también un referente industrial, económico, y queremos que siga siendo así. Por eso yo creo que es fundamental que la gente conozca nuestro pasado para, apoyándonos en él, poder seguir avanzando en crear un futuro mejor, que desde luego pasa porque nuestra economía, en una de sus vertientes, esté basada en el turismo y en todo lo que está relacionado con este mercado que está tan en auge en nuestro país, en Castilla-La Mancha y desde luego en Alcázar de San Juan. El pleno se desarrolló como todos los plenos, aunque este fuera en 1928, y el alcalde Luis Cepeda, es decir, en este caso Mariano Liscano, daban por terminada la sesión de esta manera. En la terminada discusión, vamos a ver, con lo hablado en el pleno y por el asesoramiento técnico, hay suficientes elementos para proceder con acierto a la resolución de este aprión. Se va a hacer por votación nominal, sobre la procedencia del terrigo o la reparación del ciclo. El Museo Casa del Hidalgo albergó la representación preparada por la Asociación de Amas de Casa, recordando la utilización de los pesos y medidas. Si algo ha llamado tremendamente la atención, esta ha sido la representación de la Cordada de Amortajadas, una procesión de mujeres que en la antigüedad recorrían las calles de Santa María para pedir por los enfermos. Muy buena actuación de la Escuela de Baile de Alma María García. La elaboración de piezas artesanas de cerámica con un torno centenario que se realizó en el Museo Forma y que corrió a cargo de la conocida alfarería Peño. Un sinfín de representaciones de todo tipo, así como el yacimiento arqueológico del paraje de Piedrola, que han contado con las explicaciones de los arqueólogos que han participado en la excavación. Como podrán observar, la noche del patrimonio ha dado mucho de sí.